Ahora vamos a hablar con un periodista que empezó siendo periodista deportivo, como nuestro Alejandro Wall, que luego pasó a la política y que, como abogado, además, es uno de los referentes del mundo de los derechos humanos que yo personalmente más respeto. Está con nosotros, para recordar a Ebe de Bonafini, el señor Pablo Yonto. Bienvenido, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarnos. Bueno, la verdad que yo empecé con un fragmentito de Ebe en el 99, en aquella marcha que hace el 31 de diciembre del 99 para recibir el milenio ahí en la Plaza de Mayo. Estábamos ahí. Y me imagino, porque vos la acompañaste en un montón de momentos, la conociste muy íntimamente. Primero quiero tu recuerdo vivo de Ebe de Bonafini ayer cuando te enteraste de su muerte. No, el dolor a la mañana fue tremendo, fue tan parecido al momento en el que nos enteramos de la muerte de Diego, pero esta vez el impacto mayor, porque el conocimiento con Ebe fue mucho más fuerte año tras año, y con Diego había sido al revés. Y la verdad que con el paso de las horas y escuchar los audios que se pasaban de ella y escuchar los comentarios de mucha gente en los medios, uno fue entendiendo que, bueno, que nos teníamos que preparar para eso y que no estábamos preparados y que Ebe sí había dicho que pedía para ese momento de su partida, ¿no? Y que pidió alegría, pidió seguir, pidió celebrar todo lo que falta y conquistarlo. Entonces me parece que cargué energías, cargamos energías, porque me estuve escribiendo con mucha gente de madres en esos momentos. Primero era la pregunta básica, si era cierta la noticia, y después la confirmación, las ganas de ir a la plata, pero bueno, enterarnos de que Alejandra y la familia había pedido un poco de piedad para ese día y que no se amontonara gente y que la despedida va a ser el próximo jueves. Así que hoy con más energía cargada, porque bueno, ya hemos hablado entre nosotros, todo el grupo de madres, yo pertenezco a la asociación Amigas y Amigos de Madres de Plaza de Mayo, que es la que hace años colabora con madres, con todo el tema de la ayuda económica para madres. Así que tenemos un grupo grande y bueno, ahí el impacto se fue transformando con las horas, era muy notorio cómo se iba transformando y cómo se alimentaba de los propios videos de EVE, los de ahora y los de antes. ¿Por qué debería importarle a un joven que nació después de ese momento, por ejemplo, después de aquella marcha de la resistencia del 99, después de toda la resistencia que llevó adelante EVE con las madres, al menemismo, en un momento que yo recordaba, casi no había oposición política real al menemismo, había oposición en la prensa que decía que eran corruptos, había alguna pantomima de crítica superficial, cosmética, a esos modos, a esas formas, pero no al fondo de la transformación que está viviendo nuestro país, al que la conoció después y que por ahí se hace eco de las críticas que también emergieron ayer, en muchos casos de modo miserable de la dirigencia política. ¿Por qué debería importarle ese símbolo de la libertad, de la lucha por los derechos humanos? Si a esa joven o a ese joven le importa la democracia, la sabe valorar, mira al mundo alrededor y entiende los valores que tuvimos que conquistar y en los que tuvo que ver mucho la lucha de las madres, seguramente pronto va a admirar a las madres y a EVE, pero primero a las madres. Digo, EVE tenía una particularidad que pocos percibieron, ¿no? EVE, si bien está como referente y el periodismo sobre todo focaliza tanto en ella, pero EVE tenía la particularidad de hablar de las madres, de reconocerla a las madres. Por ahí esto sí no trascendía tanto, porque los medios siempre pusieron el eje, sobre todo en los últimos años, en EVE. No fue así en los primeros años de las madres, cuando vos revisás la prensa de la década del 80 sobre todo, el foco está puesto periodísticamente en las madres. Y ella siempre hablaba de las madres, nuestras charlas eran en la cocina con las madres y mateando con las madres y las madres cocinando. Y ella se dirigía, digamos, yo aprendía a llamar las madres, decía no decirle, no sé, porota, a veces se lo decía, sino a decirle madre, ¿no? Porque ella también, a ver madres, hoy estamos acá para esto, a ver madres, qué opinan, a ver madre, no era a ver qué opinan compañeras, esa palabra empezó a tener una, para mí por lo menos, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con ella? El primer contacto en las marchas, a partir del 82, pero los primeros diálogos con ella, lo que fueron diálogos periodísticos, fue el juicio a las juntas. Y en el juicio a las juntas, ella qué rol jugó, porque en la peli se ve un personaje que supone que es ella, que la convence... Ahí aparece más Norita. Ah, la que se saca el pañuelo y después se lo pone al final, es Norita. O sea, no es Norita, pero la actriz es más parecida a Norita que a Eve. Bajita, pelo medio enrulado. Pero de todas maneras, ella, cuando hicimos el libro del juicio a las juntas, ella me contó bien el episodio, porque yo tenía otra versión de cómo había sido el tema de los pañuelos, que es lo que se ve en la película, ¿no? Que Estrasera y Moreno Campos se acercan para pedirle a las madres, pedirle a Eve, sobre todo, que se sacara el pañuelo, pero no era pedirle ellos. Habían dicho claramente que la audiencia no empezaba si no se sacaban los pañuelos. Y efectivamente no empezaba la audiencia. La Cámara había dado una directiva, ni siquiera habían entrado los jueces a la sala. Habían dicho, como ya sabían que estaba con los pañuelos, o se saca los pañuelos o no empieza. Entonces va primero el secretario de la Cámara, después va Estrasera y Moreno Campos, y ahí recién se lo sacan, ¿no? Y esa escena tuvo que ver con el tema de que ella llevaba otros pañuelos adentro. A mí me dijo que los llevaba abajo de la camisa, en otro reportaje que ha dicho, dice que los llevaba adentro de la bombacha, y que después en la audiencia se lo vuelve a poner cuando se escucha la absolución. Ella ya sabía, las madres ya sabían que iba a haber absoluciones. Nosotros también sabíamos que, o sea, el rumor era que existían absoluciones, no sabíamos cuántas. Entonces Ebe dijo, si leen una absolución, yo me paro y me voy. Y efectivamente, ella se pone el pañuelo de nuevo, se para y se va. Inclusive hay en el video real, el presidente de la Cámara, Arlanian, le ordena al subcomisario, no al comisario, le ordena al subcomisario que la detenga. Eso me contaste el otro día cuando viniste a la tele. Y sale rápido él con el pañuelo puesto. Y de pedo no la detienen. Y de pedo no la detienen. Bueno, yo creo que no la iban a detener. Claro, era un escándalo. La orden estaba. Claro, claro. Bueno, eso muestra hasta qué punto su carácter también tiñó toda su intervención política, ¿no? Porque era de no guardarse absolutamente nada, incluso aunque eso lastimara a alguien, al lado suyo, a veces. Sí, sí, porque la criticaban. Ahora, mirá lo que es tener la razón, ¿no? Porque en muchas cosas tuvo razón, creo que, no sé, algún día haremos el porcentaje, en el 90%, en el 87%. Bueno, ahora, ¿cómo tuvo razón? Porque esa orden era, no se permiten ningún tipo de, que es lo mismo que pasa en el mundial, de objetos que representen manifestaciones políticas, etc. Entonces, el pañuelo, para ellos, representaba una manifestación política dentro de la justicia y eso no podía existir. Bueno, pasaron los años y hoy es al revés. Hoy van las madres, los hijos, van a las audiencias y, pese a que las normas no cambiaron, hay una comprensión de que, evidentemente, eso no lesiona a la justicia. Hoy las madres van con pañuelos, los hijos van con la remera de hijos. ¿Cuál es el problema? La fría interpretación de la ley o lo que decía Ebe, muy bien, porque cuando nosotros estábamos en el hall de tribunales, cuando ella discute por primera vez, cuando le hacen sacar el pañuelo y, efectivamente, se lo saca en el hall, y era la discusión que daba era, pero si este es mi símbolo político y el de los milicos, la gorra, ¿por qué no les hacen sacar la gorra? Claro, y los militares entraron con su uniforme y con su gorra y no pasó nada. Así que en eso tenía razón y la justicia le terminó dando la razón. Pero, además, claro, eso es también la expresión de lo que representaban las madres en la escena política mundial, diría yo, que es, hay una expresión muy de moda en la psicología que es la resiliencia, que es la capacidad de atravesar una situación traumática y salir fortalecido. Y lo que hicieron las madres y con Ebe a la cabeza es eso, es de una situación que es el horror, el horror total, la desaparición y la tortura de sus hijos, construye un momento político que hace mejor a todos, que mejora la sociedad entera y, además, también, desde una lógica nunca revanchista. O sea, no olvidamos, no nos reconciliamos, pero no es de la revancha ni de hacerles pagar lo mismo, ¿no? Ebe tuvo mucho de eso, ahora que estás diciendo esto de la revancha, ¿no? Yo estaba cuando en una marcha de los 80, se gritaba un grito que era muy, muy, no sé si popular, pero estaba ahí a punto de ser popular, que era, paredón, paredón a todos los médicos que vendieron la nación. Ese grito fue muy extendido. Yo lo recuerdo, era chico, pero no recuerdo. Inclusive en marchas del radicalismo, en marchas de muchos grupos y partidos que estaban en contra, eran los últimos meses de la dictadura, era paredón, paredón a todos los milicos que vendieron la nación. Ebe, en un acto, pidió que no canten eso, porque la consigna de las madres no era esa, sino juicio y castigo. Claro, justicia. Yo sé que años después y en los últimos años, algunas expresiones de Ebe pueden ser tomadas en el análisis de la violencia, pero yo creo que ella seguramente nunca mandó, ni ordenó, ni quiso que se cometiera ningún hecho de violencia, por ejemplo, contra los genocidas. Eso está claro. Claro, después te referís, por ejemplo, cuando festejó que volaran las Torres Gemelas. Las pistolas... O que las pistolas Táser las prueben con la familia de Patricia Bullrich o de Macri. Bueno, está bien, eran barbaridades que decía, qué sé yo. Lo de las Torres Gemelas también es una barbaridad, porque murieron 3.000 personas inocentes, gente que había ido a laburar, laburantes, inmigrantes, algún inmigrante ilegal. Ahora, si la vas a juzgar por eso, a una persona que, como yo decía al principio del programa, se les plantó en el 77 a los machos del fusil, solita, con 12 madres más, que les habían chupado a los hijos y no sabían dónde estaban, y bueno, me parece que estás pifeando al foco, ¿no? Y de algunas pidió disculpas, y vuelvo al tema este de las madres, y cuando haces el recorrido por las madres, entonces sabés que es Ebe expresándose así, pero cuando hablas con las otras madres, porque eso es lo que no quiero que olviden, murió Ebe y murieron muchas madres, pero las madres están, hay muchas madres todavía vivas, y esa fuerza sigue, y son compañeras muy lúcidas. Esas madres te lo van a decir de otra manera. Claro. Y tal vez orillen la bravura en la lengua de Ebe, pero no van a ir tan al filo como Ebe, con lo de las torres o con el tema de las pistolas. Pero seguramente de otra manera te lo van a decir. Porota, una compañera madre que murió hace unos años, española ella, era, en ese sentido, era hablar periodísticamente con ella, era escuchar la línea de madres, pero no la tanta dureza, ¿no? Y muchas madres que han quedado ahora, Carmen Arias, la que habló el otro día, es la dureza en la línea, sin por ahí el término ese que Ebe le agregaba, y que, bueno, le ponía picante a la situación. Pero bueno, yo creo que Ebe y las madres simbolizaron siempre, y simbolizarán siempre, la paz, no las armas, ni la violencia, ni la muerte. No, claro. Hay gente que ahora, que se está discutiendo de vuelta esto, y que no en vano generó tanta repercusión la película, 1985, porque hay discursos desembozados que reivindican a los milicos, que se volvió a decir zurdo de mierda, por ahí, como en las redes sociales, digo, cosas que pasaban en la dictadura, que habían dejado de pasar en nuestro debate público. Hay un operativo de cierto sector de poder para reducir a Ebe Bonafini también a sueños compartidos y a esa fase de Madres de Plaza de Mayo, más cercana al kirchnerismo, cuando el kirchnerismo fue el Estado, y distribuyó, entre otras cosas, fondos. ¿Vos estuviste cerca de ella en ese momento? ¿Qué pensás de esa parte de la actividad que desplegó? Sí, sí, nosotros no, un grupo grande, cercano a Madres, siempre miramos con, bueno, con un ojo muy crítico, todo el manejo de Sergio Soklender, sobre todo. Y Sergio manejaba gran parte de, bueno, manejaba la fundación, pero manejaba gran parte del accionar de muchos eventos y cosas que hacían las Madres, siempre para adentro. y eso, bueno, la confianza que tuvo Ebe con Sergio, creo que la hizo, creo no, la hizo caer en, bueno, confiar tan ciegamente que le costaba romper, fueron 20 años que estuvo ligada a Sergio, Madres estuvo ligada a Sergio y Ebe estuvo muy ligada a Sergio, Soklender, y le costaba romper, entender que, bueno, que lo que se le estaba diciendo desde distintos sectores, de que no había claridad, de que no había transparencia, de que la rendición de cuentas no era buena y las Madres tenían ochenta y pico en ese momento y participaban de firmar cosas que obviamente no las revisaban. Creo que es parte de lo que ocurre en muchísimas asociaciones civiles, en muchísimas fundaciones, en muchísimos clubes, ¿no? La delegación en alguien en el que se deposita confianza y después cuando vienen las cuentas viene el shock y Ebe pagó eso y creo que ella lo ha dicho en muchos reportajes el tema, bueno, que nos iban a pedir a nosotras que revisáramos y controláramos esas cuentas. Ahora, yo siempre he dicho, bueno, vayan a ver, digo, con la acusación de corrupta, de esto, de lo otro, vayan a ver dónde vive Ebe, vayan a ver qué tiene Ebe, sigan la vida de Ebe, si no quieren creer por ahí, usa una casa en la misma casa de siempre pero tiene otras cosas y sigan a las madres para ver quién se enriqueció, no se enriqueció nadie de las madres, nadie de las madres. Entonces, esa es la prueba, a ver, la mejor prueba y creo que si llegaba el momento del juicio oral que no sé si Ebe iba a ir porque era toda una discusión con ella interesante el tema de qué hacer en esos momentos, ella, ya saben ustedes, se negó en su momento a la indagatoria, al llamado a indagatoria que le hizo el juez, que era la segunda vez que lo hacía, eso no se supo mucho porque en la época del comienzo de la democracia, también un juez militar la había citado, cuando Alfonsín saca el decreto para que juzguen a los militares, recuerden que primero dice que se juzguen entre ellos, que la juzgue el Consejo Supremo de la Fuerza Armada, entonces, en ese año 84 se recibían decenas de decenas de citaciones a las madres o a los hermanos o hermanas desaparecidos o a los testigos para que fueran a declarar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas o a las guarniciones militares y Ebe recibió esa citación y tampoco fue, por eso la de Martínez Di Giorgi fue la segunda vez que se negó a ir a una citación y está bien, está bien porque eso de enfrentar a la justicia es algo que también hay que hacer porque si no las cosas no cambian, mucha gente dice a ver a la justicia tiene que respetar todo, sí, pero cuando hubo que salir a pelear para que se vaya a la corte corrupta menemista, gran parte de la sociedad no sé tampoco qué porcentaje pero gran parte de la sociedad estaba de acuerdo en que había que echarla y había que movilizarse a la puerta de tribunales para echarla, o sea, bueno, son estas cosas de cuánto formal soy o cuánto respeto al texto frío de la ley hay que tener y las madres rompieron con ese molde, ¿no? Si hubieran, si se hubieran apegado a ese frío texto de la ley y hoy por ahí no tenemos democracia todavía o hubiese costado diez años más. Es Pablo Yonto a quien están escuchando, abogado en causas de derechos humanos que además ha acompañado durante mucho tiempo a Ebe Donafini en Madres de Plaza de Mayo. Si tenés que elegir un momento de debilidad o de soledad de madres, un momento en el cual dijiste che, qué cagada acá, qué difícil la tienen estas viejas, ¿cuál es? de la historia en la que yo no estuve de lo que me contaron muchas madres y Ebe misma el Mundial 78. El Mundial 78 esto Ebe no me lo contó, me lo contó otra madre que la habían escupido a ella. ¿En serio? Estábamos en la ronda y venían a insultarnos madres de terroristas, váyanse, la imagen argentina, qué sé yo, y que a ella un tipo de civil la había escupido en plena ronda. Dice que en ese momento fue el momento de mayor soledad. Y yo no creo que hayan tenido, después ahora, digamos, en estos últimos años creo que sí el momento más difícil fue cuando salta toda la cuestión Shoklender, pero no de soledad porque aún en ese momento en toda la, no sé si discusión interna, pero en toda la movida interna dentro de madres hubo mucho respaldo y inmediatamente el jueves siguiente hubo mucha gente en la plaza. O sea, las madres no han, no creo que hayan estado solas en estos últimos, por decirte algo, 30 años, 30 y pico de años, creo que los momentos de mayor soledad sí fueron momentos de la dictadura. Y momento difícil sí fue lo de Shoklender, sí fue porque Ebe estaba muy golpeada por eso. También otro audio que puse hace un ratito es el de Ebe desafiando al comisario el 20 de diciembre de 2001 cuando ya estaba la montada empezando a matar gente ahí alrededor que estaba yo a dos cuadras con un montón de otra gente y que, bueno, veíamos venir la represión. A la mañana le habían tirado los caballos encima. ¿Qué explica para vos que a muchos, porque nosotros para la película con una abuela entrevistamos a los motoqueros por ejemplo y nos decían fuimos porque vimos que les tiraron los caballos encima a las madres y vos decías este chabón que está haciendo una cadetería en San Martín agarró la moto con el casco y se fue a la pirámide de Mayo enfurecido porque le habían pegado a una madre como si fueras a la suya. Muchos el 20 de diciembre fueron motivados por eso. Así fue lo que los determina de seguir en ir. ¿Qué te parece que vivió ahí? Porque esa imagen las madres tienen varios videos de eso tienen filmaciones de caseras y de los medios pero tienen una que una vez la usaron en un documental y que yo le dije en un documental en una proyección de una charla que yo le dije a Ebe esta película esta imagen háganla circular porque es muy fuerte que está tomada desde abajo y se ven las patas de los caballos y en las patas de los caballos se ve a dos madres en el revoleo de las patas que ahí lo primero que ves es cómo no las pisan los caballos esa es la imagen que me quedó a mí digo cómo no las pisaron qué había respeto de los caballos a las madres porque están en el medio del taca taca de los caballos tiradas después las más conocidas son esas en que se envuelven o parecen envolverse en una bandera y van resistiendo a la montada y a los palos y es cierto lo que pasó fue eso que mucha gente vio esa imagen y decidió ir a la plaza o bueno o sumarse de alguna manera aquel momento y pensar que ahora muchos de quienes las han criticado son quienes participaron de ese gobierno ordenando la represión con esas treinta y pico de muertes ¿iría la gente hoy de vuelta si pasara? ¿qué crees? si, si yo creo que a ver yo también nunca tuvo madres nunca tuvo el apoyo del 100% de la sociedad han tenido épocas en los 80 han tenido también épocas bravas de sectores de la derecha hoy hablan todos de mi ley mi ley mi ley bueno en los 80 era al sogaray al sogaray la UCD la UCD y también era terrible y las insultaban también por los medios cuando iba Neustadt y entrevistaba determinados personajes o aparecía camps en la televisión y hablaba directamente madres de terroristas les decía bueno parecido a lo que hoy algunos dicen pero creo que mayoritariamente como emblema las madres si pasara algo así hoy también muchísima gente iría iría a la plaza aún los que despotrican con EVE hubo unas declaraciones ¿no? hace poco ayer digo de una ministra de de Larreta ¿no? si de María Migliore María Migliore la reivindicó y que después salieron a pegarle pero el texto ese que sacó me pareció la verdad el sentimiento de mucha gente ¿no? total el reconocimiento a una lucha de EVE y de las madres Pablo gracias por venir no por favor a ustedes un abrazo Pablo Yonto sobre EVE Bonafini acá me pasaron cosas y